Es el segundo parte de una trilogía, el primer parte estaba El país de la nube blanco y las protagonistas de esta historia ahora son las nietas de las protagonistas de la primera parte y ya yo he dicho que a mí es mi preferido de toda esta trilogía. Me gustan las protagonistas, una tiene el mismo sueño como el que yo tenía, que si era joven, ella quiere ser cantante, quiere cantar en la ópera y ella es la hija de Paul Imarama, es media maori y claro para ella es difícil realizar su sueño porque en Nueva Zelanda en estos días no estaba mucha cultura de ópera o de algo y al final esta mujer joven encuentra sus raíces maoris